Cuando se paralizó, no estábamos preparados para una cosa tan grande como la que hemos estado pasando y la que seguimos pasando y la que vamos a seguir pasando durante varios meses más, porque esto no se ha acabado ahora, Susy. El derecho migratorio ha sufrido mucho, como todos los otros derechos, pues porque cuando hablamos de movilización, cuando hablamos de migración, hablamos de movimiento, hablamos de un país a otro, emigrar e inmigrar, tenemos las dos cosas, que es lo que conlleva la palabra migración, tanto el emigrante como el inmigrante. Entonces, Europa ha sido uno de los más golpeados, Estados Unidos también, porque Estados Unidos tiene el número uno en contagios, y pues todo esto ha conllevado a que el derecho migratorio, pues, cambie también de una forma muy radical. En cuanto a lo que me preguntaba de Europa, miren, Italia, todos los consulados primero están cerrados en República Dominicana, todos, todos, el de Italia, el de España, el de Bélgica, el de Holanda, el de Estados Unidos, todos los consulados están cerrados y por ende los servicios de inmigración también en esos países están cerrados. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que la gente entienda? Italia ha ido abriendo paulatinamente la economía y ha ido abriendo también paulatinamente los servicios migratorios. Única y exclusivamente está recibiendo online, o sea, de manera digital, no está recibiendo solamente documentos de manera presencial sin que la persona esté ahí. Por ejemplo, tenemos en Italia muchas solicitudes de nacionalidad que ya el extranjero cumplió, el requisito de presencia física ya, y quiere solicitar su nacionalidad. Pues ellos están recibiendo las nacionalidades, pero no la están procesando, no se están trabajando. Lo que yo le digo a todo el mundo es, señores, aunque no se estén procesando, ya usted dio un paso que fue depositarlo, y ya tiene su recibo de que lo depositó. Entonces, únicamente están saliendo vuelos ferries de Europa, tengo entendido que de España y Alemania, salieron vuelos ferries llenos de dominicanos, o sea que los aeropuertos están abiertos, tú te puedes ir de un país a otro, y regresar a la República Dominicana como dominicano. Si estás viviendo en Italia, aprovecha un vuelo ferry de los de Europa y regresa a República Dominicana. Bueno, los vuelos ferries, para que la gente me entienda, son los vuelos que se van vacíos de aquí y regresan llenos de dominicanos o residentes legales, ¿ok? Bien. Así que nada, Italia es uno de los países más, más, más afectados de esto. Va a tomar tiempo, va a tomar tiempo, y por ende los trámites se van a retrasar mucho, Susi. Porque si, por ejemplo, tú tenías aquí un trámite con un matrimonio, con un italiano o italiana, pues ese trámite se va a retrasar, porque eso hay que mandarlo al Ministerio del Interior allá, y el Ministerio del Interior tiene todos los trámites de todos los consulados del mundo. ¡Guau! En Italia, en un mes, tú tenías, máximo dos meses, tú tienes tu matrimonio ya listo. Pero ahora, ¿de qué va a haber retraso? ¿Va a haber retraso de cuánto? No me lo preguntes, que no te lo puedo contestar.